Soy Luis, tengo 21 años y soy el guitarra solista del grupo. Yo soy Alberto, tengo 21 años y soy el cantante y guitarrista rítmico del grupo. Yo soy David, tengo 21 años y soy el bajista del grupo. Yo me llamo Álvaro, tengo 20 años y toco la batería. Pues llevaremos en torno a 6 meses y empezamos a finales de mayo. Empezamos Alberto y yo a formar el grupo y la verdad es que como conocí a Álvaro de mi antiguo grupo de Mallorca, le dije que se uniese y al final esto ha salido bien. Y ya estamos aquí. Yo creo que como grupo, a mí, de una de las experiencias de formar un grupo, me gusta mucho ir viendo cómo las canciones se desarrollan poco a poco. Yo normalmente a nosotros empiezo yo escribiendo las canciones, luego se las pasó a ellos y yo se hacen cada uno a su parte. Me gusta ver cómo algo que yo he tocado en mi casa un poco, pues luego he tocado con todos, queda mucho más bonito y más bonito. Sí, bueno, a mí me gusta mucho, no sé, la interacción con el público también sobre todo, porque no sé, es un rollo que, no sé, es como muy, me da mucha felicidad. Pues yo creo que nuestra meta más próxima, primero de todo, es seguir componiendo, seguir escribiendo canciones. Y luego, pues sí que nos gustaría intentar grabar en algún estudio y tal, para tener algo que diferir, oírnos, poder tener, decir, ostras, tenemos nuestro propio EP o nuestras propias canciones grabadas y, no sé, un poco de orgullo, ¿no?, de culminar la obra así. Bueno, el sonido del grupo pretendemos que sea algo muy personal y hacer diferentes estilos. Nos gustan mucho grupos como Thrice, Press Against, Muse y ese estilo. Ese estilo es el que os vais a encontrar para escuchar All That's Left. Podéis encontrarnos en el Twitter, barra baja All That's Left, todo en minúsculas. Y en el Facebook, All That's Left, sale símbolo de una lechuza en blanco y negro, importante, porque si no, hay unos cuantos grupos. Y ya para finalizar, queríamos agradecer a toda la gente que ha venido esta noche y que esperamos que se lo hayan pasado también como nosotros. Y también, pues, mandar un saludo a la gente de Andrés Rocks. Y también, pues, mandar un saludo a la gente de Andrés Rocks.